Si de intervenciones urbanísticas que han dado de qué hablar nos referimos, sin duda Times Square estaría en un top 3 de esta lista. Y justamente hoy hablaremos de ello. ¿Cómo es que pasó de ser una plaza en medio de las dos avenidas más importantes y transitadas de la ciudad que nunca duerme, a uno de los ejemplos urbanísticos más baratos intervenido con apenas 5 mil dólares? Pues veamos en este video primeramente cómo se convirtió en un nodo visitado cada año por nada más y nada menos que 45 millones de personas. La obvia reconversión después del automóvil y cómo renació mediante un movimiento urbanístico poco conocido en ese entonces. Y los 5 mil dólares que te dije en un principio. Esto es Urbanópolis y bienvenidos. La historia de Times Square comienza desde el plan que moldeó a la moderna Nueva York, el plan de los comisionados en 1811. Y es que originalmente la parte sur de la ciudad estaba trazada de una forma irregular debido a los holandeses, cuando era todavía Nueva Ámsterdam. Quienes como en cualquier ciudad de la época la trazaron al azar, sin una planificación y conforme iba creciendo. Todo lo anterior era con lo que buscaba acabar el plan de los comisionados en 1811 mediante la rígida cuadrícula que conocemos hoy en día. Y que en ese entonces, como pasó con el plan Cerda para Barcelona, se consideró todo un plan visionario y adelantado a su época. Y en cierta medida vaya que lo fue, aunque eso lo veremos más a fondo en otra ocasión. Este plan, además de dejar la extensa cuadrícula que hace tan característica Manhattan, creó espacios y calles que quedaron como vestigios de la antigua traza de Nueva Ámsterdam. Como lo fue justamente la avenida de Brooklyn, por supuesto llamada así después por los estadounidenses. Esta arteria de la ciudad rompió con la estricta cuadrícula que sería el plan y conectó la parte media de Manhattan y el sur con una diagonal que dejó varias intersecciones un tanto confusas. Pero que crearon después varios iconos dentro de la ciudad, como el Flatiron Building y justamente la Times Square. Y bueno, realmente antes Times Square no era ni remotamente lo que es hoy. Incluso tenía otro nombre, la Long Acre Square, que fue precisamente cambiado cuando en 1904 el New York Times, así es, el periódico, decidió instalar ahí sus rascacielos de oficinas, dándole así el nombre actual a la plaza. Pero bueno, hoy no estamos aquí para hablar extendidos de su historia, aunque era bueno conocer el contexto ya que gracias al cambio que sufrió y la consecuente explosión demográfica y económica de la ciudad, hicieron que la plaza, así es. Esto era una plaza en términos estadounidenses, se convirtiera en uno de los nodos más importantes de Nueva York. Como ya sabremos, durante todo el siglo XX la plaza estuvo rodeada por dos de las avenidas más importantes y transitadas de Nueva York, la Séptima y Broadway. Pero, ¿cómo una plaza podría estar encerrada de esta manera? Y no solo esto, sino que, como hemos dicho, uno de los sitios más transitados por peatones no solo en Nueva York, sino a nivel mundial. Pues fue lo que los neoyorquinos se comenzaron a preguntar hasta entrado el siglo XXI, cuando en 2007 el Plan Estratégico para Nueva York anunció el proyecto de Greenlight for Midtown, con miras a mejorar la movilidad no solo de Times Square, sino de todo Broadway. Y aquí es donde surgió la siguiente pregunta. ¿Cómo hacerlo lo más rápido y barato posible para minimizar el impacto? Y bueno, en esta escena entró un viejo conocido latinoamericano, pero ahora bajo otro nombre, el urbanismo táctico. El 22 de abril de 2007 el entonces alcalde Bloomberg presentó el Plan New York City, que planteaba una serie de mejoras para la Gran Manzana mediante varias acciones, desde las ya esperadas ambientales hasta las mejoras en la movilidad. Para esto, el Departamento de Transporte de Nueva York encargó un informe que reveló que la ciudad tenía un flujo importantísimo de peatones. Nada nuevo, pero de hecho podríamos hablar ya de atascos en las aceras. Sin embargo, con una falta de espacios para estos y los ya existentes con grandes carencias como Times Square. Y justamente la Plaza y la Avenida Broadway fueron los seleccionados en 2009 para mejorar su movilidad y la seguridad de todos los usuarios que diariamente las transitaban. Debido a las características de la avenida, esto es, el ser una diagonal insertada en la rígida parrilla de Nueva York, presentaba un diseño geométrico muy problemático especialmente en los cruces de Times Square y Herald Square, que formaban unos ángulos que no favorecían a nadie. La solución tomada fue mover el tráfico de Broadway a la malla ortogonal de la ciudad, para así liberar el cruce de Times Square y dárselo a los peatones, o en otras palabras, peatonalizarlo. Y esto resultaba bastante controvertido, y es que como te he mencionado en anteriores ocasiones, peatonalizar calles no es nada sencillo, de hecho podríamos decir que es el deporte extremo en el urbanismo. Pues ahora imagínatelo en una avenida tan transitada, en una de las ciudades más grandes del mundo, en un país con una fuerte cultura automovilística y en donde ejemplos anteriores de peatonalización como los famosos pedestrian malls de los 60s y los 70s habían salido tan mal. Que dicho sea de paso y para que te des una idea, de los más de 2.000 construidos solo quedaron 30 de ellos. Bueno, Nueva York la verdad es que no lo tenía tan fácil, sin embargo, lo logró, y con apenas 5.000 dólares. La peatonalización del cruce comenzó en mayo de 2009 con una intervención temporal bajo un movimiento llamado urbanismo táctico. Pero, ¿y esto? Realmente no era nada nuevo, ya que casi 40 años antes Jaime Lerner había hecho lo mismo en Curitiba para la calle 15 de noviembre, solo que llamándolo acupuntura urbana en su caso, como lo vimos en el video. Sin embargo, el urbanismo táctico había nacido en 2011 gracias a Mike Lidon y Anthony García, como un enfoque para intervenciones y políticas públicas de corto plazo, de bajo costo y escalables. De esta manera se podrían experimentar con distintas acciones, diseños y programas de manera temporal, sin comprometer una gran cantidad de recursos en un proyecto malogrado. Algo que venía muy bien hablando de una peatonalización y en el contexto que te mencioné. El urbanismo táctico era el indicado para romper las barreras que una peatonalización supone, la oposición ciudadana, la planificación tan larga para este tipo de proyectos, la falta de apoyo e interés por parte de la autoridad y el costo de recuperación. Así Tim Tompkins, el presidente de la Times Square Alliance, compró 376 sillas de 15 dólares cada una y las montó en el cruce con una intervención que duró 6 meses. De ahí los 5 mil dólares. Estas simples sillas tuvieron un efecto inmediato y la gente las empezó a usar. Sin embargo, lo más importante fue que la intervención supuso un cambio en el discurso. Ya no era el típico dilema de si peatonalizar o no Times Square, sino más bien cómo debería de hacerse. La intervención cerró la avenida Broadway en su cruce con la séptima avenida en cuatro manzanas que presentaban un diseño geométrico que desfavorecían a la plaza y, por consecuente, haciéndola más grande. O en otras palabras, haciéndola ahora sí una plaza. De esta manera, más de 5 mil metros cuadrados habían sido ganados por los peatones básicamente de la noche a la mañana, a un bajo costo y de manera temporal por si algo no resultaba. Después de la intervención, que no solo abarcó Times Square, sino como vimos también a la Herald Square, que de igual manera fue peatonalizada, se devolvieron más de 50 hectáreas a lo largo y a lo ancho de toda la avenida Broadway a peatones y ciclistas, mediante la modificación geométrica de la avenida, el aumento en el tamaño de las aceras, ciclovías y áreas de descanso para los peatones, en su mayoría bajo urbanismo táctico. Aunque pareciera una simple intervención, la verdad es que la peatonalización de Times Square se convirtió en uno de los proyectos más icónicos bajo el urbanismo táctico en todo el mundo. Para cuantificar sus efectos en la movilidad, se realizó previamente un estudio de los taxis que circulaban por Manhattan para después recuperar sus datos. Si bien hubo un aumento del 3% en el número de vehículos, las velocidades de los desplazamientos en la zona aumentaron en un 7% en la parte oeste del Midtown, mientras que la parte este lo hicieron en un 5%, esto es, el tráfico fluía de manera más constante. Por otro lado, obviamente el número de peatones transitando por Times Square incrementó en un 11%, mientras que el eje norte-sur sobre la séptima avenida logró incrementar de un 77% a un 81% los desplazamientos peatonales, gracias al reacomodo geométrico de la intersección y lo mejor. Los peatones ahora ya no tenían que cruzar ese enredo de intersecciones. Por supuesto, los incidentes viales también notaron una mejoría, con un descenso del 40%, y el comercio, muchas veces el motivo de la oposición a las peatonalizaciones, registró un incremento del 42% por parte de los usuarios. Y recordemos todo esto con una intervención que no era más que un proyecto piloto, itinerante y que podría rehacerse ante cualquier cambio. Pero está claro que no lo hicieron, y es que no hacía falta. Ya que en 2010 el Departamento de Transporte de la Ciudad encargó al Estudio Noruego Esnoeta el Proyecto de Diseño Permanente para la Nueva Times Square, comenzando en 2012 después de los resultados de la intervención anterior. Esto supuso reconvertir 13.000 metros cuadrados de vialidad en espacio peatonal, pero ahora de manera permanente entre las calles 42 y 47, creando cinco nuevas plazoletas e inaugurándose en 2017, y convirtiéndose ahora sí en la plaza más transitada del mundo. El urbanismo táctico probó poder superar la barrera que suponía la peatonalización de Times Square, y sentó un precedente importante para las demás ciudades, incluso dentro de la misma ciudad ya que el éxito del proyecto hizo que el Departamento de Transporte de Nueva York creara el New York City Plaza Program, con el que se intervinieron otros espacios bajo este método. Como diría Jeff Speck en Walkable City, pruébalo el fin de semana y si funciona, amplía los días. ¿Te imaginabas así los inicios modernos de Times Square? ¿Podría el urbanismo táctico mejorar algún espacio en tu ciudad? ¿O qué mejor cuenta si ya lo han hecho? Déjanos tu respuesta acá abajo en los comentarios, y recuerda que si te ha gustado este video no olvides suscribirte y dejar tu like. Hasta la próxima.